Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no coincido esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo Que busca dichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Le diste la verdad que yo soñé Alejaste de mí los sufrimientos De la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de malgura Por ti tú lo que tienes que dar con ti A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraje en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas con parte bajada Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú recibas regreso Subiste esclarecer mis pensamientos Más de la verdad que yo soñé Alejaste de mí los sufrimientos Más de la noche que te amé Hoy mi playa se viste de malgura Hoy mi playa se viste de malgura Hoy mi playa se viste de malgura A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraje en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas con parte bajada Pensá que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 最enda el películas